¡Pero Po! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo que ver al Guerrero Dragón! Pero no lo entiendo. Por fin tuviste el sueño de los fideos. Te mentí. No sueño con fideos, pa. ¡Amo el Kung Fu! Ah, vamos, hijo. Volvamos al trabajo. Está bien. ¿Qué sucede? ¿Dónde? ¿Qué señala? Uy, oiga, lo siento, solo quería ver quién era el guerrero dragón Oh, qué interesante Maestro, ¿me estás señalando a mí? A él ¿A quién? A ti ¿A mí? ¡El universo nos ha enviado al guerrero dragón! ¿Qué? 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 ¡Esperen! ¡No! ¿Quién les dijo qué? Maestro Uwey, espere, ese panda panzón no puede ser la solución a nuestro problema Usted iba a señalar a Tigresa y esa cosa cayó frente a ella ¡Eso fue un accidente! Los accidentes no existen Perdónenos, maestro Perdónenos, maestro Le fallamos No, si el panda no se ha rendido para mañana Yo les habré fallado a ustedes ¡Esperen! 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 Traigo un mensaje Del maestro Shifu ¿Qué? ¿Que duplique la guardia? ¡Precauciones adicionales! ¿Su prisión podría no ser adecuada? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Oh, no!